Petro se enfermó, canceló su visita a Medellín. Para el día de hoy se tenía prevista la visita del presidente Gustavo Petro a la capital antioqueña con el fin de iniciar el pago aumentado de las transferencias para los adultos mayores de 80 años. La reunión que estaba citada para las 11 de la mañana en el Jardín Botánico incluía la entrega de un cheque simbólico de parte del jefe de Estado en compañía de Gustavo Bolívar por un monto de 225 mil pesos a un adulto mayor que en la cual recibe un subsidio de 80 mil pesos. Pero el acto fue suspendido a dos horas del inicio. Por medio de un comunicado la oficina de prensa de la presidencia indicó que el mandatario sufrió una intoxicación, lo que le obligó a cancelar la agenda de este miércoles. El señor presidente de la República, Gustavo Petro, suspende la agenda de gobierno prevista para hoy debido a que sufrió una intoxicación por causa de un alimento que ingirió en las últimas horas. El jefe de Estado se encuentra en buenas condiciones de salud, pero lo recomendable es que su agenda de gobierno la desarrolle en casa de Nariña. Los internautas en redes sociales no han dejado pasar el tema por alto, destacando que su no visita a Medellín se debe más bien al descontento general que la población por el anuncio de la EPS sura de solicitar su desvinculación del sistema general de salud. Para otras, la cancelación de su agenda en Medellín se debe al temor de que los países le manifiesten su rechazo, y todo por la forma como de una u otra manera ha venido retirando el apoyo al departamento de Antioquia. Es resaltar que en los diversos estamentos ha culpado a la gestión del gobierno Petro de la crisis que afronta la salud, y para los antioqueños la EPS sura es una entidad que está en el corazón del pueblo. Por ahora se ha anunciado por parte del Departamento de Prosperidad Social que el acto del Jardín Botánico, donde se esperaba cerca de 2.000 personas, se aplaza para este jueves 30 de mayo. Se reprograma el lanzamiento y el aumento de las transferencias para adultos mayores de 80 años para mañana jueves 30 de mayo a las 11 de la mañana. En el Jardín Botánico Medellín se mantiene el mismo registro ya realizado. Música Música